Muy bien, ahora nos vamos a ir a la provincia de Córdoba. Nuevamente te presentamos imágenes de la expo Delicatesen y Bumas. En esta ocasión vamos a entrevistar a la gente de la bodega y viñedos Casa La Primavera. Desde Rivadavia, Mendoza, para todo el país. Vamos a la nota. La Primavera Un gustazo, muchísimas gracias. Gracias al programa. Bueno, estamos en esta feria tan importante en el Sheraton de Córdoba. ¿Cómo es que llegan a esta feria? ¿Qué pregunta la gente? Bueno, mira, por suerte hemos tenido una recepción más que interesante. Estamos acá principalmente porque hacemos vinos para disfrutar. Eso es lo que hacemos de la bodega. Hacemos una bodega de la región este de Mendoza. Tenemos una bodega bastante grande que data del año 1914. Pero lo que hemos logrado es poder hacer que la gente pueda acceder a vinos realmente muy buena relación calidad-precio, que son pensados para que los disfrute. Bien, y que podamos darle una calidad que excede lo que pueden conseguir generalmente por estos precios que tenemos, acompañados de un packaging muy elegante, bueno, que vos recién lo estuviste viendo. Bueno, vemos unas etiquetas espectaculares y vemos, la verdad, que muy originales y como un diseño increíble. Sí, bueno, esto es un poco parte de nuestro fuerte, está en ser bastante creativo al momento de presentar el producto, presentar sobre todo productos muy elegantes, muy buena relación de calidad-precio. Nosotros queremos que vos puedas acceder a un vino que te deje muy bien, que vos te sientas identificado con el mismo y que no sea un vino para que lo guardés, me tendrás arriba en la alacena ocho años. No, 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 queremos que lo tenga para disfrutar. Esa es nuestra idea. ¿Cuáles son los varietales o qué es lo que están presentando la bodega? Mirá, principalmente hemos lanzado un producto que es sin palabras, este que te mostré recién, hace un par de meses hemos tenido muy buena respuesta de parte de la gente. Este producto es un Malbec, pensado directamente para gente que está empezando a introducirse en el mercado del vino, pero es un Malbec muy rico, muy frutado, muy floral en la nariz. Bueno, la verdad que lo que queremos lograr es que todos puedan llegar a ese vino de 18 pesos, para tener una idea. Y después tenemos la otra línea que es Casa de la Primavera, que lleva el nombre justamente de la bodega. Y bueno, la idea de este varietal, este por ejemplo es un Bonarda. Es un varietal que crece en nuestra región como un varietal característico. El Bonarda mucha gente todavía no lo conoce muy bien, pero es la segunda variedad implantada luego del Malbec en la Argentina, en mayor superficie de plantación. Entonces lo que hemos hecho es que hemos desarrollado un varietal de muy buena calidad. Y bueno, esto es como un poco la insignia de la región, nosotros también la traemos dentro de nuestros varietales. Además de un Malbec y un Chardonnay característico de la zona. Y la idea obviamente es ir por todas las ferias o eventos importantes que haya en el país, presentando a la bodega y haciéndole conocer a la gente. Sí, sobre todo siempre esa es la gran idea. Estamos creando también muy fuerte una presencia en las redes sociales. Somos todos jóvenes, la idea es poder interactuar mucho con la gente, crear comunidad. Así que nos pueden encontrar en nuestra fanpage de Facebook, que es facebook.com barra casa la primavera. Y bueno, ahí pueden también participar de sorteos, un montón de cosas que hacemos. Y bueno, acá precisamente también estamos haciendo una acción puntual, sacamos una foto a los chicos que se han hecho fans de la página y bueno, después participan por un sorteo, el que vota más me gusta en la foto, por ejemplo. Muy bien manejado el marketing, por lo que veo. Sí, 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 totalmente. Además uno se divierte haciéndolo y es también muy importante el momento de poder vender. Bueno, en todo se nota la pasión, como siempre, de la gente que está en este mundo de los vinos, en este planeta vinos. Así que te agradecemos estos minutos y muchísimos éxitos para la bodega. Chico, muchísimas gracias a ustedes. Esperamos vernos pronto por algún otro rincón de la Argentina.